Con esta segunda etapa terminamos en los adultos mayores de 60 años, ya ven que el gran nacional de vacunación viene en etapas, que la primera etapa es el sector salud de primera línea, la segunda etapa los adultos mayores de 60 años y la tercera pues viene a los maestros y de 50 a 59, los maestros ya se inició en el 12,947 adultos mayores de 60 años, 1,500 en cada punto para tener un total de 3,000 diarios en el municipio de Piedra Negra, está cumpliendo en tiempo y forma la segunda dosis, hay gente que especula que no iba a llegar la segunda dosis, pero en todos los estados está cumpliendo.